El futuro ya nos alcanzó y cómo nos está alcanzando con la nueva línea de robots meseros de la marca Kynon. ¡Suscríbete al canal! Estos robots nos permiten eficientar a nuestra fuerza laboral. Quiere decir que nuestros meseros no van a ser unos meseros cualquiera, van a ser los mejores del mundo. Ya que los robots se van a encargar de llevar los platos y hacer todos esos trabajos repetitivos para que nuestros meseros se encarguen de dar lo que ellos saben hacer, el mejor servicio. Así que, pues ya lo saben amigos, si quieren mejorar la eficiencia de sus restaurantes, de cafeterías, locales, bares, negocios, pueden contar con la eficiencia de los robots de Kynon.